Seguimos con nuestras píldoras de fe, vamos a tener hoy una palabra que es tal vez una palabra exigente a problemas grandes, soluciones normales, es una frase que me ha gustado mucho en el transcurrir del tiempo cuando uno tiene que asumir la vida y la carta a Gabriel dice iniciativa es hacer las cosas bien sin esperar que nadie lo mande y creo que agregar la palabra cuando tenemos que resolver problemas grandes encontremos las soluciones normales, me imagino los técnicos de fútbol todo lo que tienen que discutir, hablar y sin embargo cuando tienen que hacer el cambio de un futbolista tienen que tomar decisiones en caliente y caliente es bueno, el gol viene o no viene, en estos días que vimos tanto fútbol nos dimos cuenta de esas decisiones tan difíciles el barman ¿no? el que va y mira allá y le están diciendo al árbitro si es o no es penal, si es o no es una jugada indebida sin embargo en la vida práctica nos pasa lo mismo a todos, las soluciones no son tan fáciles como uno quisiera y sin embargo hay que tomarlas en tiempo real, por eso la palabra exigencia es la más difícil porque siempre que hay exigencia nos sentimos atropellados, nos sentimos cuestionados, nos sentimos débiles pero así es la vida, por eso digo a problemas grandes, soluciones normales y seguramente que muchos de ustedes en su vida familiar, económica, afectiva están pasando esas circunstancias que nos piden también ser conscientes de lo que tenemos que vivir y ante todo asumir, a problemas grandes, soluciones normales hay que llevarlo también al plano existencial primeramente la salud, la parte psicológica, la parte emocional, nuestro relacionamiento en familia así que también los invito que podamos tener momentos de esa experiencia no solamente dialogar, hay gente que le encanta que le den consejos, que le hable bonito, que le digan cosas maravillosas a problemas grandes, soluciones normales, esto hay que solucionarlo, esto hay que venderlo no podemos tener esto, ya superamos, la vida tiene también cosas que son catastróficas y muchas veces dantescas, es decir palabras grotescas y sin embargo hay que solucionar, me da pena decirlo pero a veces las soluciones no son nada fáciles y hay que asumirlas en tiempo real y al final tal vez lo intentamos, no importa si perdimos lo importante es que ganamos Padre Oscar de la Vega, llevándote una píldora de fe que te ayuda a entender precisamente lo que significa creer, confiar y estar siempre en Dios a problemas grandes, soluciones normales píldora de fe, aunque a veces nos incomode, hay que hacerlo porque el tiempo está pasando, Dios te bendiga desde Cali, Colombia, Padre Oscar de la Vega